Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más, en este caso para el canal. Hoy de algo distinto, hoy simplemente vengo a hablar, hoy no hay cascos gaming, hay silla gaming, obviamente. Recuerda que tenéis enlaces de compra en la descripción con códigos y demás de descuento. Pero hoy no vengo a hablar de spam, hoy no vengo a hacer publicidad ni nada por el estilo. Hoy simplemente quería hablaros de cómo estoy actualmente y cómo está la persona que está detrás de los vídeos actualmente. Para cualquier persona a la que no le interese el CAFE, CAFE como persona, no como creador de contenido. Cualquier persona que no le interese el LUIS, pues bueno, este vídeo no es para vosotros, podéis pasar al siguiente. Pero sabéis que siempre me ha gustado ser transparente con vosotros, siempre me ha gustado trataros como un colega. Porque para mí es lo que sois, gente que comparte mis gustos, gente que comparte mi tiempo de ocio, gente que comparte mis aficiones. Y al fin y al cabo, gente a la que respeto y le tengo mucho, mucho cariño. Bien, obviamente habrá algunos de vosotros que no os conozca, que no haya hablado nunca con vosotros, gente que nunca comente, que nunca se pase por los directos y demás. Pero os prometo que a cada uno de vosotros os intento valorar como persona individual. Y de nuevo os digo que siempre os he tenido bastante, bastante cariño. Sin embargo, en el vídeo de hoy vengo a hablar un poquito de mí, de cómo me siento actualmente y de qué está pasando con el contenido habitual del canal. Ya sabéis que empecé subiendo un juego de Naruto, que era Naruto Blazing, hasta que, pues desgraciadamente, la empresa que lo llevaba decidieron cerrar. Y acabamos pasándonos a un juego que sigue petándolo a día de hoy, como sería Seven Deadly Sings Grand Cross. Y del cual, pues bueno, hoy quizá le dediquemos unos cuantos minutitos. De hecho, ya sabéis que le dediqué unos cuantos vídeos las últimas veces que hablamos sobre Seven Deadly Sings Grand Cross. Y si estáis atentos al canal y si estáis, pues bueno, si os habéis visto los últimos vídeos, al fin y al cabo, sabréis cuáles son las sensaciones que tengo alrededor de este juego. Quiero pediros perdón si me repito, si digo algunas cosas que ya he comentado en algún que otro vídeo. Porque no tengo ningún tipo de guión, ni tengo mucha memoria como saber qué es lo que ya os he dicho y qué es lo que no. Simplemente vengo aquí, le he dado al botón de grabar y vengo a comentaros, pues bueno, cómo me siento y cuáles son mis sensaciones. Y qué es lo que va a pasar en el futuro con el canal, con los directos, con el canal de Twitch, obviamente. Al cual también le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y en el cual, pues siempre estoy comentando este tipo de cosas. No siempre, sino que muchas veces me lo decís vosotros mismos. Y es una de las cosas que me gusta de mí mismo y que al mismo tiempo también me da un poco de rabia. Y es que se me nota cuando estoy un poco más desanimado. O cuando no estoy tan motivado con lo que estoy haciendo. La verdad es que Grand Cross ha sido un juego que ha marcado antes y después en la comunidad. A día de hoy yo creo que no estaríamos dispuestos a pasar por ciertas cosas. Grand Cross ha marcado y ha puesto unos cánones, unos estándares mejor dicho, de calidad. Que es difícil volver a pasar a cosas inferiores. Y es bastante, bastante complicado, ¿no? Como os estaba mencionando. Sin embargo, como sabréis, como os he estado comentando en las últimas ocasiones, como he dicho en los últimos vídeos, como he dicho en los últimos directos. Me he llegado a quemar. Grand Cross, insisto, me parece el mejor juego que hay actualmente. Pero, como a mí la IP, Seven Deadly Sins, no me convence tanto, no me termina de gustar tanto. Me cuesta mucho emocionar a mí. Y es una de las cosas que, como os comentaba, me gustan de mí mismo y al mismo tiempo me da un poco de rabia. Porque no soy capaz de fakear. No soy capaz de fingir una mínima ilusión por algo cuando algo realmente no me apasiona. Eso es un punto negativo, porque obviamente como creador de contenido yo debería intentar sobrehypear y decir, ¡guau, esto es increíble! Absolutamente todo. ¡Guau! Hoy, por ejemplo, que se han anunciado la Ludo Margaret o Ludo Ciel Margaret, como se llame, y no recuerdo si algo más. Estoy un poco out del tema Grand Cross. Luego os comentaré cuál es mi plan respecto al jueguito. Pero no me sale. No me sale. Y esto es algo que obviamente me perjudica como creador y me perjudica como, al fin y al cabo, para llegar a más audiencia. Porque si yo no estoy motivado con lo que subo, si yo no disfruto lo que subo, no voy a ser capaz de transmitir que el juego está gustando, que el juego es interesante y, por lo tanto, no se me va a notar divertido. No vais a disfrutar con mi contenido, cosa que es totalmente normal. De nuevo es algo que me molesta y al mismo tiempo que me gusta mucho de mí, porque cuando hago algo que me gusta, se nota. Y cuando hago algo que me gusta, os prometo que soy el mejor. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta muchísimo lo que hago. Me encanta crear contenido, ya sea en formato directo, ya sea en formato vídeo. Pero, por desgracia, pues bueno, soy una persona quizá demasiado emocional como para poder crear contenido sin estar motivado por algo. Y no sé, no sé. Actualmente GranCross, ya os digo, estoy desintoxicándome. Lo ha dejado de jugar totalmente. No estoy ni logueándome. Le pasé el líder de la hermandad a Carrey, que ya sabéis que es un gran amigo y que me apoya un montón en este tipo de cosas. Y que actualmente, pues bueno, se va a encargar él. Y que si queréis ver contenido de GranCross, no hace falta ni que os lo diga. Yo creo que todos conocéis a Carrey, todos conocéis al resto de creadores de contenido de GranCross. Y estáis totalmente libres de ver cualquier tipo de contenido, como lo estabais hasta el momento. Tampoco estoy descubriendo la rueda ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que, como os mencionaba, pues yo me voy a tomar un pequeño descanso alrededor de todo lo relacionado con GranCross. Y voy a parar un poco. ¿Volveré? Es probable. GranCross es, de nuevo, lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Y es difícil encontrar algo superior y algo con tan buena calidad, con tan buen... ¿Cómo decirlo? Tan buen... Tan buen calendario. Tan... Tan buen contenido de una forma tan estable. Yo creo que no hay nada. Y va a ser difícil que algo como eso aparezca en cualquiera de las IPs que realmente me interesan. Por eso os mencionaba, ¿no? Como lo que se estaba diciendo y que pienso que es real. Creo que soy bueno en lo que hago. Eso es algo que no me lo va a quitar nadie. Me encanta lo que hago. Me gusta lo que hago. Lo hago bien. Lo hago muy bien. Y el día que haya un juego que realmente me emocione. Y realmente quiera dar mi 100% por él. Un juego o cualquier cosa, al fin y al cabo. Tampoco quiero cerrarme a otro tipo de contenido, ¿no? Pero el día que haya un juego de algo que realmente me apasione. No es un juego de... Sin ir más lejos, ¿no? Creo que lo sabéis absolutamente todos. Ya estáis viendo lo que tengo de fondo. Un juego de Naruto. Vease incluso de Boruto. Me da bastante igual. Un juego de Boruto o de Naruto que realmente me guste. Un juego de One Piece que realmente me guste. Incluso podríamos decir que My Hero Academia me pilló muy bien. Y me pilló con muchas, muchas ganas. Lo que pasa es que, bueno... Mistakes were made. Ya sabéis lo que ha pasado últimamente con la comunidad de My Hero Academia Strongest Hero. Y, bueno, lo que es la gran masa de gente parcialmente tryhard y que le interesa el contenido y demás. Pues ya ha desaparecido del jueguito. Teniendo en cuenta de que, bueno, ha tenido muy, 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 muy duras críticas. En muchas ocasiones os lo he dicho. Creo que totalmente desmedidas. Pero, bueno, es lo que hay. Creo que ha habido gente que ha abusado de su poder. Y eso ha hecho que, bueno, que haya menos gente interesada en el juego. No significa que vaya mal. El juego está bien. Ha pasado su hype post lanzamiento. Pero eso no significa que a partir de ahora, con todas las cositas que deberían venir, ahora que ya hemos alcanzado la versión taiwanesa, pues pueda ponerse más y más interesante. Así que, como ya os he dicho, en muchas ocasiones sigo muy enganchado al juego. Me gusta muchísimo. Es actualmente junto con Genshin Impact el juego que más disfruto. Y son juegos que, sobre todo, Genshin, ¿no? Juego mi canal de Twitch. Lo tenéis siempre abajo en la descripción, ¿no? Así que os recomendaría echarle un ojo si decís, oye, ¿qué hace? ¿Llevo jugando Genshin Impact? Sí, desde la salida. Sabéis que tengo poquitos vídeos aquí en YouTube sobre Genshin. Pero alguno que otro tengo. No llegué a conectar, ¿no? No llegué a hacer buen contenido de Genshin. Por lo visto, no fue nada interesante lo que vendría a ser mi canal. Así que, bueno, comprensible. Que nunca pegase. Y, pues bueno, relacionado con todo lo demás. Es igual tanto de futuros juegos que puedan ir saliendo. Le tengo puesto el ojo a unos cuantos que están por salir. Dentro de relativamente pocos hay un juego de Konosuba. En el cual tampoco tengo muchas esperanzas, la verdad. Me lo imagino como un juego mucho más desenfadado. Y para jugar un ratito y ya está. Y coleccionar dos o tres personajes que te puedan gustar. No tanto como con, insisto, otras IPs a las cuales le tengo mucho más ganas. Como podría ser Naruto y, por desgracia, Boruto. Por desgracia, por suerte, ¿no? Tenemos esa IP que parece que está empezando a despertar. A ver si me pongo al día con Boruto. Y llego a la misma conclusión que muchos espectadores y lectores. De ese manga anime. Que dicen que ahora se está poniendo interesante. Y, más allá de eso, pues bueno. Juegos como One Piece, Fighting Path. Que sabéis que está en la versión taiwanesa. Y que espero que en algún momento salga en la global. Y que, por favor, hagan exactamente lo mismo que en My Hero Academia. Que lo mejoren para la versión global. Porque si no, no lo va a jugar ni su guía. Os lo digo yo. No lo voy a jugar ni yo. Lo iremos viendo. De nuevo, Grand Cross ha hecho algo muy bien. Que ha sido sacar un juegazo. Pero eso también, pues bueno. Pone un, como os he dicho al principio. Un listón bastante grande para el resto de juegos que salgan a partir de ahora. Porque no, ya no estamos. Yo creo que después de jugar Grand Cross. Ya no estamos dispuestos a jugar cualquier mierda. No. No va a ocurrir. Pero bueno. Lo testearemos y demás, obviamente. O cualquier otro tipo de juego, ¿no? Sabéis que estoy abierto a cualquier tipo de cosita. Se agacha, no se agacha. Por X o por Y. Nos hemos encasillado. O me he encasillado en este tipo de contenido. En el contenido gacha, ¿no? Pero eso no implica que no pueda hacer otro tipo de cosas. Sabéis que hace relativamente poco salido. Pues yo que sé. Por ejemplo, Pokémon Unite. Si me hubiese dado y realmente me hubiese gustado. Y me hubiese parecido interesante. Posiblemente hubiese creado contenido al respecto. No os voy a mentir. Ni fun y fa. Y como no soy un falso. No voy a intentar buscar las visitas fáciles. O la fama gratis de... Bueno, a ver si acaba de salir el jueguito. Vamos a probar. A ver si sale bien y pegamos el boom, ¿no? Como hacen otras personas. Sabéis que no soy así. No soy así. No soy así. No me gustaría ser así. Y no... No. Las cosas que haga en el canal os prometo que las haré. Porque seguramente me apetezca hacerlas, ¿no? De hecho, estoy tan desesperado que estoy por pensar en volver por decimoquinta vez al Naruto Cross Boruto. O yo que sé. O probar el Tribes. O descargarme dos catorce juegos falsos de Naruto que aparecen cada dos días en la publicidad de Instagram. Y la publicidad de yo que sé. De otros sitios. De TikTok y esas cosas. No sé. No, no lo sé. No lo sé. Estoy... Estoy en un momento tenso. Personalmente, si os importa... Me imagino que si habéis llegado hasta aquí, mínimamente os importará cómo estoy y demás. Personalmente, si me preguntáis cómo estoy yo, cómo está Luis, no cace, ¿no? El creador de contenido está mal. Os lo adelanto desde ya. El creador de contenido está desanimado. Cansado del único juego que considera que es bueno. Que sería Gran Cross. Muy ilusionado con un juego que todo el mundo considera que es malo. Que sería My Hero Academia Strongest Hero. Que todo el mundo o que mucha gente considera que es malo o que no merece la pena. Y a esperas de algo que realmente le apasione. Así es como está que hace. Personalmente, estoy bien. Personalmente, como Luis, como persona real, estoy bien. Respecto a mis problemas de salud, estoy empezando a progresar. A hacer más cositas. A quedar con mis amigos. A salir con mi pareja. A hacer planes y demás. Y estoy muy contento. Pero obviamente, pues bueno. Como os he dicho, soy muy emocional. Y como me va en YouTube, pues obviamente me afecta como estoy en la vida real. O en mi día a día, mejor dicho. Y eso me cuesta. Me cuesta algunos momentos. Me cuesta algunos momentos. Tuve un momento muy bonito. Cuando salió My Hero Academia. Apoyasteis un montón el contenido. Y mucha gente lo estaba apoyando. Mucha gente nueva estaba llegando al canal. Y de repente... Al suelo. Y eso pues me ha pegado un duro golpe. Me ha pegado un duro golpe. Estaba muy emocionado. Estaba muy ilusionado. Y de repente... ¡Pum! Imagino que sea verano. Influye. Imagino que las críticas que ha recibido el juego influyen. Ya veremos cómo continúa. También sigo pendiente del My Hero Academia Ultra Impact. Otro juego gacha que debería aparecer. De nuevo, pues bueno. Nos seguimos encasillando en ese género. En el género gacha. Que me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Tengo un pequeño ludópata dentro de mí. Pequeño, pequeño. Porque ya sabéis que yo soy bajito. Pues encima tengo un pequeño ludópata dentro de mí. Y poquito más. No voy a despedir por aquí. Creo que no tengo mucho más que decir. Espero que os haya entretenido el vídeo. Y espero que os haya gustado. Y bueno. Que me dejéis en los comentarios lo que penséis. No tengo mucho más que decir. Agradezco a toda la gente que haya llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, por favor. Comenta un... Comenta un mono. Pon un mono. Pon un mono en los comentarios. Pon un mono. Si has llegado hasta aquí. Coloca un mono en los comentarios. Te respetaré. Te respetaré. Nada más. Un mono y lo que quieras. Si quieres ponerme un mono y... Hola, Kase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues puedes poner eso. Así que nada más. Me despido por aquí. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Ya os digo yo que Seven Deadly Sims se va a mantener apartado un tiempo. My Hero Academia va a seguir siendo a priori el contenido principal del canal. Como os he dicho en muchas ocasiones, tengo intención de traer contenido de Digimon Car Game. Lo tengo pendiente. Se vienen cosas muy grandes. Y espero poder traer un contenido interesante para la gente que le pueda interesar este maravilloso TCG que ha salido relativamente hace poco. Y sin más, no tengo mucho más que comentar. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like. Compártelo con quien creas conveniente. Y poquito más. Me despido por aquí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!